La epístola a los tesalonicenses, ¿cuál es, si tuviéramos que decir, Pastor, la presentación de qué doctrina, de qué aspectos en manera especial tocan, teniendo en cuenta cómo está compuesta, que dijimos, griegos, judíos, mujeres, prósperas? A pesar de que la iglesia de tesalonicenses estaba compuesta de los gentiles, de griegos y también de judíos, Pablo toca algunas doctrinas y lo básico es que toca las doctrinas básicas que a veces hoy día están también así. Él habla de la doctrina de Dios y con respeto a ella menciona que hay un Dios verdadero en contraste con las deidades paganas. Está en el capítulo 1, versículo 9, por ejemplo, ya noté acá algunas cosas. Dice que de él deriva el Evangelio. En 1 Tessalonicenses 2, 2, de él viene el Evangelio. Anunciamos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice que es el que los va a perfeccionar para la venida de Cristo. Después también habla de Cristo e indica claramente su igualdad con el Padre. Es notable, ¿no? En capítulo 1, en el versículo 1, donde se presentan Pablo, Silvano y Timoteo, dice Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracias a Paz, sean a vosotros de los dos. O sea, están en un pie de igualdad. Me habla también de la doctrina del Espíritu, que es el que hace el mensaje bíblico eficaz, como lo dicen aquellos días. Lo tengo en el capítulo 1 y en el verso 5, por ejemplo, de la primera carta, ¿no? Donde dice que nuestro Evangelio no llegó en palabras, sino en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen aquí. Algo que a veces hoy está un poco debatido. Sería bueno que los que leen la Biblia vayan a Tessalonicenses y lo encuentren aquí. Después está la doctrina de la salvación. Me habla que la redención es solamente por Cristo. En el capítulo 5, en el verso 10, quien murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él. O sea, me dice que es solamente por Cristo y que eso fue proclamado y aceptado por ellos. Es notable que el apóstol Pablo da testimonio de que ellos aceptaron. En el capítulo 2.13, damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios, que nos escuchasteis a nosotros, no lo recibiste como algo de los hombres, sino como la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creéis. Esto lo podemos decir entonces en la iglesia de Tessalónica, una iglesia como la nuestra. Una iglesia como la nuestra. Con la necesidad del mismo mensaje. Sí, más todavía por la escatología. Porque prácticamente la epístola se concibe en el marco de la escatología. O sea, de las doctrinas de las cosas finales. Y hoy estamos en el tiempo del fin. En el capítulo 5 y en el versículo 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y salvación es justamente para el tiempo del fin. Y hay una cantidad de pasajes donde Pablo anuncia la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo. La segunda venida. Lo que hoy está esperando la iglesia. Hoy, doctor, tenemos muchas publicaciones y eslogan y frases relacionadas con la esperanza. La esperanza, la esperanza. El libro La Gran Esperanza. ¿Qué cree que la epístola tesaronicense es también una epístola con un mensaje de esperanza? Tiene un mensaje de esperanza. Y el mensaje que es común entre los cristianos, cualquier cristiano, cuando ocurre un problema así como este. Él habla en 1 T. 4, desde el 13 al 18. Cuando habla de los que bajaron al descanso. Y cómo va a venir Cristo. Y lo describe cómo va a venir y qué es lo que va a pasar. Y cómo nosotros debemos consolarnos con estas palabras. O sea, es notable que cuando yo leo, sobre todo la primera carta, la segunda también. En la primera me habla definidamente de la venida de Cristo. Por lo menos hay 7 y 8 pasajes. Hasta en el capítulo 5, del versículo 1. No tenemos necesidad, perdón. No tenemos necesidad de decirles qué es lo que va a pasar. Porque vosotros sabéis, dice, sabéis lo que va a pasar. Le diría al Señor, va a venir así, 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 así. Que no estemos en tinieblas. Ahora, doctor, sin embargo, algún oyente se puede haber quedado con algo que también a mí me está dando vuelta en la mente. Y es esto de los judíos. Porque hicimos mucho hincapié y se explica bien, se cuenta esa predicación a los judíos. Y evidentemente judíos, algunos que eran con mente secularizada, otros estudiosos, pero equivocados. ¿No es cierto? Tal vez hoy veamos lo mismo. Yo digo, en este tiempo final, ¿qué podemos hacer? ¿Habrá una obra especial para ellos? Yo creo que hay una obra especial y nosotros tenemos... Voy a leer después acá, hay una cita que nos habla una obra especial. Pero hay algo fundamental. Hoy día, el judío creyente va a lo que se llama el Yom Kippur. El día de la expiación. Que cae generalmente en octubre. Y es una fiesta grande donde se pide... Es el Día del Perdón. Se llama el Día del Perdón. Correcto. El Día del Perdón. Yo pregunto. En el Día del Perdón había un cordero, había un sacrificio. ¿Dónde está el cordero ese que se hacía en el Día del Perdón? ¿Dónde lo tienen los judíos? ¿Por quién piden perdón? A unos creyentes. Creo que es un método también para acercarnos y hacerles ver... La continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento... De las profecías del Antiguo Testamento. Pero es interesante. Yo le he preguntado a algunos judíos. Bueno, usted va al Yom Kippur y pide perdón, es el Día del Perdón. Pero para que hay perdón tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Dónde está el derramamiento? ¿Dónde está? ¿Dónde matan el corderito ahora? ¿Dónde hacen eso? Y no me pueden contestar. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Correcto. Sin derramamiento de sangre. Hay una cita que tenemos aquí en la guía de estudio que me habla de que en la proclamación... Voy a leer, ¿no? ¿Cómo no? En la proclamación final del Evangelio, cuando se haga una obra especial en favor de los grupos que hasta entonces no han sido atendidos, Dios espera que sus mensajeros, y creo que sus mensajeros podemos ser nosotros, si somos nosotros, se interesen particularmente en el pueblo judío que se haya aparecido por toda la tierra. Así que una tarea que nos incumbe es ocuparnos de todos, pero también de aquellos a quienes se les dio la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, y que puedan ver y que puedan aceptar a ese Mesías, que no va a venir cuando yo me porto bien y hago toda la cosa y guardo la ley, sino que él va a venir cuando tiene que venir, pero ese Mesías viene ahora no para salvarlos, porque ella vino, sino para llevarnos a la patria celestial. Entonces, el chubasco de la lluvia tardía también descenderá sobre ellos. Correcto, usando las palabras de Joel, descenderá sobre todos y sobre ellos también. Y yo creo que muchos de origen judío, que son creyentes, que creen en el mismo Dios que creo yo, pero que no están todavía en el Antiguo Testamento, no les ha surgido la luz del Nuevo, vendrán y aceptarán a Cristo. No lo aceptarán, no hablamos de en masa, como algunos creen, al final los judíos se van a convertir en masa y van a venir. No, 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 la salvación es para todos. Y esa conversión ha sido a través de los siglos. Y a través de los siglos hemos visto personas de origen hebreo que se han convertido y han entrado en el cristianismo y han sido realmente paladines y defensores de la fe. Y qué bueno saber que Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos, cuando llegue el momento que brillarán como las estrellas brillan por la noche cuando no alumbra la luz del sol. Pastor, si usted tuviera que decirle a los hermanos, miembros de iglesia que van a estudiar semana tras semana las lecciones de este trimestre, ¿no?, ¿hay algún par de recomendaciones especiales que usted quisiera darles en cuanto a cuando vayan a lanzarse al estudio? Una recomendación es que abran la Biblia y antes de abrirla, oren. Y que al abrir la Biblia la estudien cada día. Si yo no desayuno un día porque salía apurado para el trabajo o para lo que fuera, me puedo reponer al mediodía o a la noche, puedo comer un poco más. Entonces, si por alguna razón no pudo, en la mañana o en el momento que lo tenía, que en el día dedique un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Una segunda recomendación es que las cartas a los tesalonicenses tienen un valor fundamental para nosotros. La primera nos habla de cómo viene Jesús. Y la segunda me va describiendo, parece que lo va describiendo como un pintor o como Miguel Ángel que está... Me va describiendo todas las cosas del mal, de aquel poder que se sienta en la iglesia, que quiere parecer Dios, que se hace como Dios, y será cuando Cristo venga. O sea, estamos ya en ese tiempo porque lo vemos. Alguien que se hace pasar como si fuera por Dios o por su vicario, ¿no? Con todo respeto a cada uno. Pero lo que yo diría es estudiémoslas porque me hablan de cosas que son para hoy, para el momento en el cual estoy viviendo. Y me dan esperanza, me dan, por lo tanto, alivio, y me hablan de que Dios va a venir, Dios va a terminar las cosas acá. No va a ser un terremoto, un monemoto, un tsunami, va a ser Dios quien va a intervenir en los asuntos estados. Como ustedes pueden ver, escuchar, y como nos han acompañado en este estudio, queridos amigos y hermanos, tenemos no solamente un desafío, sino una oportunidad para crecer, una oportunidad para ser madurados, desarrollados espiritualmente. Así que ojalá que este primer estudio nos anime para los próximos. Y muchas gracias, Pastor Cuyón, por haber estado con nosotros. Y nosotros estaremos en el siguiente bloque, entonces participando de la oración intercesora. Ya nos vemos. Ha sido un placer.